Llegamos al momento de la despedida, nos encuentro con nosotros a las 19 horas, los dejamos con toda la información del Nacional de Atletismo disputado en Santa Cruz este fin de semana. Buenas tardes, permiso. Este 11 y 12 de junio se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Atletismo Mayores en el recientemente inaugurado Estadio Atlético de la Ciudad de Santa Cruz. Con la presencia de delegaciones de ocho de los nueve departamentos, el evento se realizó con total normalidad y con novedades en las marcas de algunos atletas. Hemos ido desarrollando un Campeonato Nacional de Mayores que se ha desarrollado, valga la redundancia, de una manera espléndida, sin ningún contratiempo, dado que el escenario ofrece todas las condiciones, el equipamiento lo propio y creo que ha sido de beneplácito y de satisfacción de todos los atletas, entrenadores, dirigentes de todo el país de venir a gozar de esta infraestructura que, reitero, está al servicio de todos y que queremos que les saquen el máximo provecho. El evento ha sido un éxito, lo hemos visto con una buena organización y vemos a todos los atletas muy contentos. Tuvimos también el privilegio de que el atleta Aldo González en posición de la bala puso un nuevo récord nacional, es decir, con la inauguración de la pista, se inaugura con un récord que desde el 2013 se había realizado en Cochabamba, en mayo en Cochabamba, y bueno, es una marca ya 19-11, es una marca de nivel, pudiéramos decir, internacional, que con esa marca se pueden tener triunfos en varios lugares, con esa marca, por ejemplo, hubiese sido medallistas en el Iberoamericano, que finalizó recientemente en Río, y bueno, estamos muy contentos en sentido general por la evolución del evento, por el desarrollo que ha tenido la prueba y por contar ya con una pista, con todas las condiciones aquí en Santa Cruz. Uno de los atletas más representativos del país, como es Buenos Ojas, participó de este campeonato nacional y se llevó la presea dorada al lograr el primer lugar en los 200 metros planos. Bueno, lo habíamos preparado desde hace mucho tiempo, no solo para esta competencia, esta competencia podría decir que fue un plus más, bueno, este año ya competí todas las internacionales que había, tal vez hay un Grand Prix en Cali para buscar la marca mínimo para los Juegos Olímpicos, pero eso ya hay que conversar con la Federación Boliviana de Atletismo. Con este primer evento nacional en el Estadio Atlético de Santa Cruz, se espera poder ser sede de otros eventos internacionales. Sí, evidentemente a partir de ahora ya los ojos de la Confederación Sudamericana de Atletismo están puestos en Santa Cruz, es una ciudad que por el clima, por la situación que tiene y por lo céntrico que es Bolivia en sentido general, se pudieran dar campamentos, se pudieran dar una serie de eventos importantes. Tengo entendido que se está pensando en algún suramericano próximamente para el año aquí, entonces sería bueno que se concretaran estas cosas. Gracias.